Y el último de Stick que vamos a ver hoy es el reto de Luisito Comunica que está en Madrid. Es un sitio muy especial porque soy en Madrid. Estoy delante de Fast Food. ¡Fost Food! Estoy delante de Fast Food porque hace cosa de un año yo me enfrenté a un reto en el cual Luisito me dijo, si eres capaz de comerte la mayor cantidad de guiozas en dos minutos, haremos algo. Entonces, ese algo va a ser hoy. Porque yo soy una persona de reto, una persona que le gusta superarse y hoy quiero ver si soy capaz de superar ese reto que hice ya en su día, que era algo ilógico, algo inhumano y por eso estoy viendo este vídeo. Así que voy a coger a la primera persona que vaya por la calle y decirle si esto es capaz de hacerse... Disculpa, perdona, una cosilla. Mira, estoy haciendo un vídeo y quiero saber si una persona humana es capaz de comerse más de 69 guiozas en dos minutos. Yo ya vi que eso sí es posible. ¡Hasta aquí en Madrid! Por la cara, ¿no? Así de repente. ¡Hombre, hombre! Esta bestia del año pasado se comió 69 guiozas. Además, era un número mágico. Me acuerdo que era bastante curioso. Es curioso. No más que el 33, pero hoy estamos aquí porque hemos grabado un vídeo en su canal bastante interesante. No sé cuándo se subirá porque aquí llevamos una de las tres unidades bastante grande. Pero lo podéis ver cómo nos enfrentamos al perrito más picoso del mundo. Del mundo. Así que lo veis en su canal. Pero hoy estamos aquí para decir si es posiblemente humano, no sé si necesito esa palabra, comerse más de 69 guiozas en dos minutos. Porque ya en su día flipamos. Yo flipé también. Flipé. Así que si soy capaz de romper ese récord, ese propio récord mío, tú me regalas fácil. Sí, me parece bien. Se firman las escrituras, se delega en este momento. Si consigo superar ese récord, hacemos una cosa. Hacemos una colaboración con Fast Food y con Smash Hero y sacamos un producto para que la gente de Fast Food pueda venir a Smash Hero y la gente de Smash Hero ir a Fast Food aquí en Madrid y probar algo en conjunto. Eso me parece una idea más que excelente. Hombre de negocios. Pues mira, tibolo. Así que nada, vamos a enfrentar nuestro reto y a ver si soy capaz de superar ese récord ya mío que era ilógico. A por ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos en la mesa preparados. La verdad que se la han currado porque aquí hay 200 guiozas y no solo eso sino además estáis viendo aquí un montón de colores y es porque cada una tiene un sabor, ¿no? Sí. Tenemos muchos sabores pero además en la carta hay más sabores. ¿Cuántos sabores? Amigo, ¿cómo puede entrarle eso en el estómago, boludo? No entiendo cómo se le... No entiendo. ¿Cuáles trae en total en la carta? 7-8 sabores. 7-8 sabores. O sea, yo en mi vida he visto tantos sabores en la guioza. Siempre he comido gamba, verdura y no sé cuánto. Y aquí hay bastantes sabores. Entonces, para saber qué sabores son cada uno me he traído a un profesional en la comida china. Te meto en un comprobito con la cara de gente. Téjate aquí. Aquí, aquí, ahí. Bien. El invitado sorpresa que nadie sabe ni conoce su identidad me va a indicar qué sabores son cada uno. A tu izquierda qué sabores son cada uno. ¿Qué pasa, Stik? ¿Qué quieres? ¿Saber los sabores? Sí. Mira, empezamos por aquí. Esto, las verdes son de cerdo y cebollín. Ajá. Las amarillas son de pollo y repollo. Las lilas son de cerdo y puerro. ¿Por qué es pollo y repollo? Porque es rima, ¿no? También tengo que cambiar los auris. Sí, imagino que sí. No lo sé. Pero hay pollo y repollo dentro. Muy bueno. Y las de rojo son... O sea, pero es pollo con mucho pollo. Es como para exagerar el pollo. Claro, es pollo y repollo. Es un tipo de... Si no me equivoco, un tipo de... El repollo es como una verdura así, redonda, que se parece mucho a la lechuga, pero es más blanca, ¿no? Sí, exactamente. ¿Eh? Tiene muchas capas. ¿Cómo capitán americano? Ah, no, capitán americano tiene capas. Pues es un tipo de... Es un tipo de... de verdura, sí. Luego, ¿esta? Las lilas son de... No, estas lilas son de cerdo y porro, justamente. Y las rojas son de ternera y cebolla. Ajá. Pero hay más todavía. Estas de aquí son de verduras, ¿ok? Y estas de aquí para mí son especiales porque yo las... Ah, me decían que eran tus favoritas, ¿no? Yo las propuse, además, que le hicieran en este restaurante. O sea, estas son las que te van a comer tú. ¿Quieres que coma? Un momento, yo siempre me como tres platos de iso, pero este chabón es un montón, amigo. Estos son... Diez platos de iso, quince platos de iso. Claro, ¿eh? Me encantan las iso, tío. Estas son de Pato Pekín. Pato laqueado. Muy bueno y muy sabroso. De mis favoritas son estas. Increíble, te lo he aprendido todo de memoria muy bien, ¿eh? Me ha costado tres días. Porque cuando lo ha dicho, ha dicho, no me voy a dar un carajo. Hace diez segundos que lo he hecho. Lo que me ha hecho gracia es que han hecho como la bandera de Andorra, ¿no? ¿Tú crees? No, porque es... Roja, amarilla y azul. Azul, amarilla y roja, ¿no? Eso es. El orden no me lo sé. La verde parece... Me van a sorprender de Andorra. El récord está en 69 y ozas en dos minutos. Yo me he comido 20 en 90 segundos. ¿Cómo te quedas? Hostia, he comido muy bien. ¿Has visto? Ya soy el siguiente stick, tío. Increíble. Te dejo el sitio, me voy. Así que lo he dicho. Amigo, es una locura la velocidad en la que lo va a comer, ¿eh? Muchos sabores. A mí ya se me ha olvidado la mitad. Pero lo importante es que me ha dicho que estas son las de Pato Pekín. Mis favoritas. Sinceramente, yo no sé cómo lo vas a hacer. Hay un montón de yosas. Cuando las estaban cocinando yo me he quedado... No, la verdad que hay muchas, ¿eh? Hay muchas, pero hay muchas, ¿eh? ¿Y quieres comerlo en...? Dos minutos. A ver, intenta comer la mayor cantidad en dos minutos. Entonces, vamos a poner el tiempo aquí. Tú le das al tiempo. Yo le doy al tiempo. Te has enfrentado a muchos retos, me comentan. Me he enfrentado a muchísimos retos. No, voy a verlo en gente graciosa después de Duca. Por Juanjo, que estarán en su casa comiendo. Me he enfrentado. Ahí no me había reto de comida. Pero hoy estoy aquí, en Chun-Li, para enfrentarme a la mayor cantidad de que iba a hacer comida en dos minutos. Me vamos a liar. Voy a desarrollar el botón y bajarme el pantable. Cuando tú digas, ¿eh? Desde cinco y empezamos. No, ¿verdad? Cinco, cuatro, tres, dos, uno, go. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Estás gustando? No. Bueno, me acuerdo que aquí había 20, ¿vale? Empezaré después de las 20. Amigo, el chavo no se... Es como que... Claramente no lo está maticando, ¿eh? Vente. Fuera. ¿Qué más, muso? No. No te hablo. No. No. No, 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 no. Increíble. ¿Qué más, muso? 55 segundos. ¿Cuánto llevo? 40. ¡Pato, pequi! ¡Pato, pequi! Vamos a lo mismo. Guay, increíble, tío. Amigo. No, no, no. No, no llega, no llega. Madre de Dios. Mío, te doy mil tres. Ah, no, no, no se puede creer. Los come, amigo. Amigo, lo come como si fuesen garrapiñadas. ¿Entendés que se está metiendo como un raviol de tamaño dentro de la boca? Y está tragando, amigo. Y 45. No, no, la cara, la cara, la cara de este tipo. Es la cara, la cara diciendo, no lo puedo creer. ¿Qué carajo? ¡Oh, mira! Prepara. ¡Qué lindo! 1,58. 2 minutos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, 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 ¿sabes lo que pasa? Tío, estaba flipando. No sé cómo lo hace la gente que la acompaña, pero para mí, cada segundo estoy flipando más en de que sufro por ti, en de que estoy por el tiempo, estoy pensando en contar, que me descuento demasiado rápido, tío. No sé cómo lo hace la gente, hay que prepararse para poder acompañar a la gente. ¡Uuuh! ¡Esta grande, tío! Amigo, cuando cague, para mí, Stick, cuando caga, se pone en una calle, empieza a cagar en un lugar y empieza a caminar hasta que deja el subte de caca. ¡Buah! ¡Hostia! ¿Sabes qué ha pasado? Que cuando he llegado al Pato de Pekín, me estaba costando más y medio que cambié porque he dicho, no llego, no llego porque yo estaba calculando que no me has contado ninguna, ¿eh? O sea, yo sabía ni cuánto llevaba, ¿eh? A ver, a ver, a ver, que hay que estar preparado para trabajar con Stick. A ver, aquí son 60. No, no, perdón, eran, eh... Pero a ver, vamos a contar. ¿Quieres probar la cara? Hay que estar preparado para estar con Stick. A ver, eran... Espérate. ¿Te has probado alguna vez? He probado todas, sí, todas. Mi editor, menos mal, que lo habrá contado y ya todo el mundo sabrá. Pero todavía nosotros no. Pero nosotros no. 72. 72. ¿En serio? Muy bestia, ¿no? De 69 a... 72. Me ha humillado, o sea, qué bestia, ¿no? Enhorabuena por el reto. Un abrazo mío a ti. ¡Ay, qué bien! Yo creo, a mí lo paga, los récords guine me tienen como manía. Pero yo creo que hoy hemos hecho un récord guine, ¿eh? ¿Tú crees? Hombre. Regla de tres. Si en dos minutos me he comido... 72. En diez minutos, ¿cuánto me puedo comer? Mucho más. Y el récord está en 384 guiozas en diez minutos. 384... Eh, ¿alguien te da una calculadora, por favor? 40.000 likes. Si este vídeo llega a 40.000 likes y todo el mundo se suscribe, ahora mismo Stick va a intentar superar el récord guinés de 384 guiozas en diez minutos. Parece que eres capaz de conseguirlo. Habrá que ver si la gente quiere que lo hagas. La gente no se quiera, la gente lo necesita en ese vídeo, porque ya está dando la like. Bueno, yo ya me has pagado poco para estar aquí. Ah, vale. Bueno, yo voy a ir trabajando esto, ¿vale? Bueno, perfecto. Bueno, hasta el próximo vídeo. Víctor. Nada, nada, amigo. Le voy a dar like al vídeo. Ya tiene 85k de likes. Necesito ver ese vídeo de Stick comiendo esa cantidad. 380 y pico. Creo que son 300... No puede un ser humano comer tanto. Igual hemos visto vídeos de Stick donde el chabón no para de superarse. Poder de... Yo lo creo posible. Ya me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. Porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender. No, 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 no.